Totalmente, totalmente, totalmente. Con esa relación rara que tiene con esa chica y tal, ¿no? Sí, la verdad que es una familia muy inquietante. Sí, sí. Sí, claro, sí, sí. Ha habido, claro, de todo. O sea, de lo que Antonio tenía en la cabeza y lo que hemos aportado. Claro. Que es lo bonito. Y es, claro, matizar el personaje y todo lo que se nos ocurra a todos, de todos los personajes, pues bienvenido sea, ¿no? No, bueno, ya estaban en la retina, pero sí, tampoco nos lo hemos puesto como referente, ¿no? Ha sido una propuesta, aunque está claro que es una historia que se ha contado ya de varias formas, ¿no? Pero, bueno, hacerla lo más única posible. Claro, lo más nuestra posible. Eso. Va a pasar lo mismo, ¿no? Claro, si tenéis ese miedo de que quizá la gente pueda asemejar la película, que no... Bueno, también es una cuestión... Es una cuestión también de la distribución que tenga la película, ¿no? En Venturas y Gordas salió con 320 copias, creo que fueron, o 420, no me acuerdo. Es una burrada y así, pues es mucho más fácil recaudar una película con alguna distribuidora detrás. A ver si tenemos la suerte de que entre una fuerte, ¿no? A ver, pero bueno, no sé, yo creo que, yo que sé, es otro punto de vista de la historia, ¿no? Entonces, ya solo por la curiosidad y por, no sé, ver de dónde está contado, ¿no? No sé, a ver qué pasa, espero que funcione. No, es que realmente como... ¿la has visto? Como lo hace el tipo desde el que no sabe inglés, se apurrea. Y no es que le eche cara ahí, güey, de que ese inglés es el tío que piensa en castellano, lo que va a decir en inglés, lo traduce en su cabeza y después lo dice. Entonces, también está guay ver ese proceso de el tío cómo gestionar y... Where did you say in? O sea, no es... Where are you saying? ¿No? Es de la realidad, entonces ni puta idea, como no tengo ni... ¿Vas a decir en inglés, de hecho, no? Y como no tengo ni idea de inglés, pues fue súper cómodo y fácil. Ha sido todo un viejecito de algodones. Sí, sí, de hecho, y encima por la forma de rodar de la peli, que en gran parte se dejaba la cámara en el extremo de la habitación y se rodaba todo el salón, entonces era muy teatral. Empezaban las escenas y hasta que acabasen. Entonces, era genial. Sí, bueno, no era el objetivo, porque tampoco luego está contado así, o sea, no se ve, el espectador no va a recibir ningún plano secuencia como tal, ¿no? Pero, pero, bueno... Eso es más lo que nos llevamos nosotros, que es muy bonito el viaje de tanto tiempo por escena que el público, ¿no? El público no se va a enterar de nada de eso. Es que nos conocemos desde chiquititos y nos tenemos mucho cariño desde hace muchos años y nos dijo a ti, a ti, al otro, a ver, le digo, voy a escribir una peli y en mes y medio apareció con el guion y dijo, toma, hazla, ya lo tienes. Y yo, ¿en serio? Y yo, sí, 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 toma. Y así fue, un poco, así surgió la historia. Yo no mando nada, yo soy un aprovechado que intento mandar, o intento aprovechar mi edad, ¿no? No, eso, pero, pero, en realidad, no le da, no le da, para mandar, es un mandado. Le gustaría, pero no aprovechado.